Muy buenas a todos, estamos en TODO CORRALEROS y en este vídeo os voy a explicar exactamente lo que tenéis que hacer si tenéis una codorniz con la cabeza pelada. Tenéis la duda de decir, tengo una codorniz, se le ha pelado la cabeza, no sé qué hacer, no sé si está enferma, no sé qué está pasando, por lo tanto esto lo voy a resolver en este vídeo. Sin más, vamos a empezar. Primero de todo, ten en cuenta que veáis cómo tiene pelada la cabeza. Si solo le falta alguna pluma, si le faltan muchas plumas o si tiene heridas en la cabeza. Esto es normal si le faltan algunas plumas, sobre todo en la época de apareamiento en las hembras. Los machos, si os fijáis, no tendrán pelada la cabeza, solo las hembras. Ya que el macho, al montar la hembra, se apoya en la cabeza y a veces le arranca algunas plumas. Esto hay que tenerlo en cuenta para no preocuparse. Pero, si solo tenéis, por ejemplo, una hembra y un macho y veis que tiene la cabeza bastante pelada y que le están empezando a salir heridas, lo que os recomiendo en este caso es que los separéis o que compréis más hembras, ya que el macho no se centrará en fecundar una hembra, sino en varias y ya no le hará tanto daño a esa hembra en concreto y se repartirá un poco y ya no le llegará a hacer sangre o hacer mucho daño en la cabeza. Entonces, si solo tenéis una pareja, la queréis tener junta, lo que podéis hacer es no tenerlos juntos todo el día y tenerlos juntos a ratos para que no le haga tanto daño o, como os digo, ponerle más hembras. Por cierto, si no estás suscrito en el canal, suscríbete porque se vienen unos vídeos increíbles y activa la campanita para no perdértelos. La segunda cosa por la cual pueden tener la cabeza pelada es si tenéis una valla metálica encima y al saltar se choquen con la valla metálica y se hagan daño. Las cornices, por mucho que tengan algo encima, si siguen saltando, se van a seguir haciendo daño y se pueden hacer pelar toda la cabeza y que esté llena de sangre y con heridas. Por lo tanto, vigilar que tenéis arriba. Lo recomendable es ponerles algo de plástico, es decir, una malla de plástico o algo para que cuando salten que no se hagan daño. Hay gente que lo que hace es recortar las plumas de las alas con cuidado para que no puedan volar tanto y no se peguen contra el techo en el caso de que las tengáis en un voladero o en algún sitio espacioso. Y si las tenéis en la jaula pequeña, nada más con saltar, aunque no tengan las plumas, se pueden hacer daño en los barrotes de hierro. Por lo tanto, controlar esto y ponerles una malla de plástico por abajo para que al saltar no se hagan daño. También, si quieres saber mucha más información sobre codornices, os estoy dejando por aquí en las tarjetas para que podáis ir a visitarla y os podáis informar sobre qué necesitan, cómo tenerlas en casa, cómo tenerlas para producir huevos, ir a verlo porque está realmente interesante. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de que nuestras codornices tengan la cabeza pelada es el estrés, ya que son animales que por pocos estímulos que tengan, es decir, por poco que te acerques a ellos, si no están acostumbrados al trato con personas se pueden estresar muy fácilmente y esto crea en ellas que se pongan más nerviosas, que salten más, que se muevan más rápido, que se puedan chocar con más cosas y las pone bastante torpes y las estresa bastante. Por lo tanto, si tenéis, por ejemplo, cuatro hembras, un macho, que es lo que yo recomiendo, tres hembras y un macho mínimo para que el macho, como digo, no se focalice en cada una y no les haga tanto daño, pero aún veis que tiene la cabeza pelada, puede ser por el estrés o, como os he dicho antes, por la parte de arriba de donde las tengáis. Por lo tanto, estos son los consejos a tener en cuenta a la hora de tener codornices y que tengan la cabeza pelada. Como os digo, si son cuatro plumas no os preocupéis, es por influencia del macho y si tiene bastante cabeza pelada, seguid los consejos de este vídeo y ya veréis cómo se mejoran muchísimo. También le podéis echar un poco de agua oxigenada en la cabeza para desinfectárselo si tienen sangre y aislar a ciertos individuos que están más picados que otros, porque a veces lo que pasa es que hay, por ejemplo, una hembra o un macho que todos van a por ella o a por él y lo dejan realmente fatal, lo dejan lleno de heridas y este hay que separarlo porque pueden acabar matándolo. Fijaos muy bien en si están repartidos, si realmente hay solo uno que está muy dañado y sacarlo, tratarlo y luego ver cómo lo introducís poco a poco o lo tenéis aparte para que no haya confrontación. Por lo tanto, ahora sí que sí, aquí finalizamos el vídeo. Espero que os haya gustado. Suscribiros y darle un buen pulgar arriba, un me gusta y dejar vuestras dudas en los comentarios o sugerencias para nuevos vídeos. Estoy atento a todos vosotros. Por lo tanto, sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya genial! ¡Que vaya genial!